Medina Mora, vicepresidente nacional de Coparmex. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cero, buenas tardes. Un saludo para ti y para tu audiencia. Gracias por la comunicación. Cuéntanos cuál es la postura de la iniciativa privada ante estas propuestas que escuchamos ayer por la noche en este tercer debate. Sí, bueno, por un lado, felicitamos al INE por la creatividad, digamos, la dinámica de tener tres debates diferentes que permiten conocer, aunque sea parcialmente, las propuestas de los candidatos y también el conocer cómo reaccionan cuando son señalados en alguna situación y esto ayuda para que los ciudadanos tengamos un mejor conocimiento tanto de los candidatos como de sus propuestas. Sabemos que estamos a pocos días de la elección y la postura es muy clara a que es importante el acudir el primero de julio a votar con tantas encuestas que hay. Sabemos que la encuesta, la única válida es la del primero de julio y para eso es importante ir a votar. Y antes de ir a votar, lo que hemos dicho es, es importante informarnos, entrar a las plataformas, conocer las propuestas de los candidatos para tener una mejor idea de a quién darle nuestro voto. También en ese sentido hemos hecho los debates ciudadanos que tienen un formato diferente que permite conocer mucho mejor la posición, las propuestas de cada uno de los candidatos. En los primeros ocho debates ciudadanos, más de 13 millones de mexicanos lo vieron a través de las redes sociales, es decir, que ya hay más mexicanos que han visto los debates ciudadanos que los que han visto los tres debates del INE. Y todavía nos faltan varios debates. Los organizamos en las nueve capitales de los estados que tienen elección a gobernador, en nueve ciudades donde hay elección a presidentes municipales. El día de hoy, en unos momentos, será el debate con los candidatos al Senado, en donde cada partido presenta, envía a sus representantes, que serán candidatos plurinominales. La próxima semana en Mazatlán será el debate de los candidatos al Congreso. De tal manera que con este ejercicio llegamos a más ciudadanos en el conocimiento de las propuestas. Ha sido interesante que hay tres momentos que tienen los candidatos en los debates ciudadanos, que es una pregunta de un experto, una pregunta de un organismo de la sociedad civil y una pregunta de un ciudadano, que para esto hay toda una plataforma donde los ciudadanos suben las preguntas y estas son votadas. De tal manera que en un ejercicio de menos de dos horas podemos darnos cuenta de cómo son los candidatos, cómo reaccionan ante preguntas que no conocen porque son sorteados, no saben quién les va a preguntar ni sobre qué tema. De tal manera que con eso en Coparmex aportamos para que el voto sea más informado en este primero de julio. José, muchísimas gracias por la comunicación. La comunicación se acerca este primero de julio y por supuesto esperamos tener comunicación con la iniciativa privada. Te volvemos a marcar si nos lo permites. Con mucho gusto. Gracias, un abrazo. Hasta luego, un abrazo.